Mr. Latino, Gabriel Ceballo Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperarte Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperar, girl No tenemos hielo Pero bueno, son todos mis compañeros No somos del hielo Pero como doy yo a nadie le tenemos miedo Yo líbrame del bueno, que al malo lo tengo, lo tengo, lo tengo fichao No critiques mi vida si nunca en tu vida Mi vida, mi vida ayuda, ey Esa es la vida que yo quise Y con dinero y sin dinero Pero aquí somos felices Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperar, ey Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperar, ey Bebida quiero, fumar yo quiero Y al hielo hijo de puta igual lo quiero Te soy sincero, me duele el pelo Desde chico aprendí que el hijo de puta se le saca el dedo Quiero ser famoso como Yankee o como Otego Poder hacer un hit como Duki con goteo Ya llega mi tiempo y verás como me pego Voy a ser leyenda como pelo con modelos Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperar, ey Le juré a mi madre no parar hasta el millón Y a todos mis panas fumando en aquel sillón No importa, mi tiempo ya va a llegar No importa, cuando tenga que esperar, ey Ey, Mister Latino Ey, ey, Gabriel Ceballo Ey, ey, es tu un palo pa' la historia Ey, es tu un palo pa' la historia